Te contamos las principales novedades de Whatsapp en lo que queda en este mes de junio. Whatsapp para este mes de junio tiene dos grandes novedades, aunque una de ellas es bien mala. La primera es que dentro de la versión beta 2.17.227, se supo que ahora por fin los usuarios podrán denunciar como spam o mensaje no deseado algún contenido molesto que te llega. O sea, sería el gran fin de las odiosas cadenas que varios usuarios envían. Y ojo, esto se aplica para mensajes individuales como los que se mandan en grupos. Esa es la buena. La mala noticia es que a fines de este mes, Whatsapp dejará de ser compatible con varios teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Básicamente por obsoletos. Los modelos que se quedarán sin la aplicación serán los Nokia con sistema operativo S40 y Symbian, además de BlackBerry OS y BlackBerry 10. Por otra parte, también están los teléfonos con Windows Phone 7 y el iPhone 3GS o cualquiera que esté con iOS 6.0. Finalmente Android en versiones 2.1 y 2.2 también quedan desahuciados. Tecnología, innovación y más se publica todos los días en omageek.net. Chao. Chao.